Estamos en Esferas, en Canal 44, y le recuerdo que pasamos todos los martes a las 10 de la noche y en una repetición mañana miércoles a las 9 de la mañana, hoy nos acompaña la diputada local por el PRI, Mariana Fernández, y vamos más adelante a entrelazarnos con el diputado Fernando Abel Salgado hasta el Distrito Federal, y recordemos que hoy sesiona la cámara baja, y por eso no pudo estar acompañándonos, pero, Mariana Fernández, ¿tienes algo personal contra André de Garín? No, para nada, en lo personal yo lo respeto mucho, reconozco sus logros deportivos, pero en el tema administrativo ha fallado mucho y sobre todo en el tema que seguimos sin saber cuánto se gastaron en el propio tema de la auditoría local del Estado de Jalisco, vemos que todas las cuentas aparecen en ceros, vemos que donde va a haber más seriedad va a ser en la Auditoría Superior de la Federación, más adelante estará hablando nuestro amigo diputado sobre el tema, y sobre todo que yo ya me voy, me queda un mes de diputada, pero es importante que haya seguimiento en el próximo diputado que se quede en Juventud y Deporte, y sobre todo que ya es un exhorto a los 250 diputados al Auditoría Superior de la Federación que ya no queremos muestreos. El primer muestreo que se hace es 2010, se habían dado mil millones de pesos, agarra un muestreo de 400 y dice, vamos a auditar nada más 400, de los 400, 109 millones traen señalamientos, cosas a sobreprecios, proveedores no registrados o no serios, estadios mal hechos, eso es lo que marca el Auditorio Superior de la Federación, y vemos que la auditoría local no marca nada, siendo que también hay dinero de pensiones, hay dinero de Provipe, hay dinero del propio CODE, y todo lo que sea recurso público local lo tiene que auditar la auditoría local, cada quien audita su propio recurso, entonces se le va a pedir a la Auditoría Superior de la Federación que ya no queremos más muestreos, que queremos el 100% de cada uno de los recursos que se les entregó al fideicomiso llamado Copaga. Ahora, ¿hay deudas que todavía se mantienen? Sí, el propio Andréa de Garín en su comparecencia de marzo, si no me equivoco, decía que una deuda de 502 millones de pesos, ya ahorita entre él y Emilio dicen que son 400 o 350 millones, su compromiso es pagarlo este diciembre, esperemos que sea cierto y no quieran pasarse listos para dejar esta deuda a la próxima administración que va a entrar en el mes de marzo, pero hay un tema muy delicado, o sea, si sale el propio Mario Vázquez Raña a decir, no son 500, no son 400, son mil millones de pesos lo que es la deuda, y es alguien que no se animaría a hacer una declaración de esas si no tuviera realmente este conocimiento, sobre todo porque yo creo que hay muchos proveedores que están yendo a cobrar a lo nacional, porque ya están cansados de que aquí no se les pague. O sea, en lugar de 500 millones que informan Andréa de Garín, o los 350 que dice el gobernador Emilio González Márquez, Mario Vázquez señala un millón, digo mil millones. Mil millones de pesos, y sobre todo hace un señalamiento muy muy fuerte que es, alquiere el enlace de las cuentas de Copac, este fideicomiso, con el banco que es el patrocinador de muchos estadios, que es el telto a las cuentas de los pueblos panamericanos, a él lo despiden del banco por malversación de fondos. Entonces ya no está hablando de que el enlace que era el que se encargaba de todas las cuentas de los panamericanos con el banco, también ya lo corrieron, no estamos hablando de un ejecutivo cualquiera, estamos hablando de un ejecutivo de alto rango, porque eran más de 6 mil millones de pesos lo que tuvo que haber ingresado a estas cuentas. A ver, Mariana Fernández, ¿es quizás una de las mayores deudas que podría dejar el Congreso del Estado el no lograr que se den o se rindan las cuentas de panamericanos? Lo hemos hecho hasta el final, Ceci, le pedimos a la propia auditoría local que por favor le pusiera mucho énfasis al tema de los panamericanos desde el mes de marzo, parece que no le interesó ponerle énfasis a nada, porque todas las cuentas públicas llegan en cero siempre, entonces ¿qué hacemos? Nos vamos ahora sí al Auditorio Superior de la Federación con toda la fracción parlamentaria del PRI y ¿qué hicimos? También fuimos a presentar denuncias a la Procuraduría Estatal y tampoco hemos tenido resultados como no lo hemos tenido cuando se trata de cualquier funcionario del gobierno del Estado, fue lo mismo el Consejo Estatal de Familia, fuimos a hacer denuncias y pasan 6 meses, pasan 10 meses y no hay ninguna sola respuesta a las denuncias hechas. Ahora, ustedes solicitaron la intervención de los diputados federales en el tema, ¿por qué? Ya hemos tenido muy buen apoyo del coordinador, el propio Abel Salgado, porque es un tema que ya se tiene que ir al tema nacional y sobre todo de una auditoría que es una auditoría seria y que sí está dando resultados, que tiene señalado el 25% de los recursos panamericanos y sobre todo que viene el año más importante, que es el que se va a auditar, es el 2011, que va a estar lista la auditoría en el 2013, que es el año de operación de los Juegos Panamericanos, entonces es donde más irregularidades van a salir. ¿No se librarán de culpas porque ganaron muchas medallas o porque hay chicos que son egresados del deporte jalisciense y que también obtuvieron medallas en las Olimpiadas? ¿No será una disculpa al poco manejo responsable de las finanzas? Yo creo que cada quien tiene que ser objetivo, nosotros reconocemos todos los logros en temas deportivos, pero en temas de transparencia no porque ganes una medalla, estás perdonado a no justificar todo lo que te gastaste o a desviar recursos, tenemos partidas realmente alteradas, o sea, dinero que era de municipios se va a villas panamericanas y al propio alcalde Héctor Bielma lo felicitamos por su tema de que no van a tener habitabilidad porque ni siquiera compren con las normas esenciales, por ejemplo, el equilibrio ecológico, les faltan más de 26 hectáreas, qué bueno que se pongan en esa posición de que si no cumplen con las cosas las villas panamericanas, el bajío no puede ser habitable y sobre todo el tema es por qué tanto dinero público está invertido en negocios privados como son las villas panamericanas. Aquellas personas que ya compraron, ¿qué pueden hacer? No, va a tener que ser un gran problema con los desarrolladores porque obviamente ya había iniciado la preventa de las villas panamericanas, la mitad son de pensiones, que invirtió 350 millones de pesos. Otro dinero de los trabajadores. Que yo digo que es muy difícil que un trabajador pueda adquirir un departamento en Villa Bosque porque al final de cuentas son departamentos de 3 millones de pesos, son departamentos muy, muy caros y que lo vemos continuamente. Ahora otra vez vuelve el tema de Chalacatepec que se invirtió en 89 millones de dólares, estamos hablando de 1.200 millones de pesos de pensiones del Estado, ahora vemos estos 350 millones y ¿qué pasa? Que pensiones nunca tienen ganancias, siempre son en temas riesgosos y siempre acaban perdiendo el dinero de los trabajadores. Sobre el trabajo que están realizando en el Congreso y las anomalías que han encontrado, ¿cuáles son las que podrías subrayar más? La adjudicación directa, que no hubo concursos, después hacen reportajes y te das cuenta que alguien que se le debe 12 millones vas a la dirección de esa empresa y es un lote baldío. ¿Cómo? ¿Así? ¿No hay? No, no, no existen. O sea, por eso mismo es algo que les marca el auditorio superior de la federación, lo de proveedores poco serios, proveedores no registrados. Después llegas y te pasa que en otra deuda que tenemos un millón de pesos es un departamento vacío de vivienda de interés social. Bueno, si una empresa está cobrando 12 millones es porque debe tener oficinas muy grandes, ¿no? Claro. Entonces, hay muchos temas, hay doble presupuestación, es algo que también señala la auditorio superior de la federación y estadios mal hechos, que fue lo mismo de que cotizaban uno en 40 millones y acababa costando 80 millones. Al doble. Al doble. Bueno, vamos a ir a una pausa. En un momento más enlazaremos la llamada del diputado federal, Abel Salgado, también del PRI, que está tomando el tema desde la Diputación Federal. Adiós.